Desde el día en que te fuiste, sangrando mi corazón quedó Solo recuerdos quedaron, grabados en mi corazón Y el saludo es, para Sabino Pérez y Marina Bautista De San Marcos, Guatemala ¡Huyala! Y una vez más, y una vez más Para el mundo Tú, ya no estás junto a mí Tú, me haces falta aquí Es que en mi mente tú estás, y no te podré olvidar Es que en mi mente tú estás, y no te podré olvidar Dejaste tú, un inmenso dolor Que destrozó, todo mi corazón Ahora no puedo curar, este terrible dolor Son las heridas de amor, que me dejó tu adiós Oye, oye Heridas y cicatrices, sigue sangrando mi corazón Desde el día en que te fuiste, siempre estarás en mi corazón Estas heridas de amor, jamás se van a borrar Como un tatuaje quedó, grabado en mi corazón Tus recuerdos los llevo en mi mente Y están guardados en mi corazón Jamás te voy a olvidar Mi más grande y querido amor Y seguimos, y seguimos Enamorando mi corazón Tu, ya no estás junto a mí Tú, me haces falta aquí Es que en mi mente tú estás, y no te podré olvidar Es que en mi mente tú estás, y no te podré olvidar Dejaste tú, un inmenso dolor Que destrozó, todo mi corazón Ahora no puedo curar, este terrible dolor Son las heridas de amor, que me dejó tu adiós Heridas y cicatrices, sigue sangrando mi corazón Desde el día en que te fuiste, siempre estarás en mi corazón Estas heridas de amor, jamás se van a borrar Un tatuaje quedó, grabado en mi corazón Y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo ¿Con quién? Los mágicos Heridas y cicatrices, sigue sangrando mi corazón Desde el día en que te fuiste, siempre estarás en mi corazón Estas heridas de amor, jamás se van a borrar Como un tatuaje quedó, grabado en mi corazón Oye, oye El día en que te fuiste, siempre estarás en mi corazón